Del 25 de abril al 18 de mayo, un equipo nos unirá en torno a la educación. Me refiero a la Selección Colombia Pisa Fuerte, que está conformada por más de 8.500 estudiantes de 250 colegios. Nuestro stand en la Feria de Libros se ha convertido en el escenario para hablar de la educación. Por eso la ministra Janet Gija estuvo allí, abriendo el conversatorio sobre los logros de la estrategia Pásate a la Biblioteca Escolar en el municipio de Tumaco, donde se han habilitado, modernizado y dotado las bibliotecas de 18 colegios con materiales de alta calidad para el crecimiento intelectual de más de 1.800 estudiantes. La apertura del XXVIII Congreso Internacional de Educación Superior y Crédito Educativo fue el espacio para destacar el aumento del 75% que ha tenido el presupuesto destinado a la educación superior. También de la importancia del ICTEX y programas como Ser Pilo Paga, brindando mayor acceso a los jóvenes a carreras profesionales, técnicas y tecnológicas. Y cerramos con la participación de la ministra en la XIII Asamblea de la OEI que se llevó a cabo en México.